Desde principios de 2016, los títulos de Amadeus se encuentran encajados dentro de un impecable canalazista, construyendo por tanto mínimos y máximos crecientes, que al fin y al cabo es la única forma de subir. Pues bien, las caídas de las últimas semanas, en consonancia con el mercado, le están acercando a la zona de soporte que presenta la base del canal, ahora los aproximadamente 56 y 56,50 euros. Pero es que además, la media móvil de 200 semanas también lo está haciendo muy bien como soporte en los últimos tiempos, y esta pasa en este momento por los 57 euros, de lo que se puede deducir que, en teoría, la zona de los 56,57 euros puede terminar actuando como soporte para desde ahí reestructurarse de nuevo la alza con fuerza. De hecho, muy pocos títulos antranacistas como Amadeus en lo que al medio y largo plazo se refiere.